Ve la carta pues del niño, Dios ese. Ve la carta de Santa Claus. ¿Y qué? Bueno, cuando es escriba Electric Scooter. ¿Cómo escribe Electric Scooter? ¿Sounds it out? Lo estás escribiendo solito. ¿Cómo escribe CUSTOM? ¿Sounds it out? ¿Sounds it out so that you write it well? I wanted the... Ninja? Ninja Turtle. Ok, let's do it. ¿Sounds it out good so that you know what it is? No, but sound it out. ¡Hum! ¡Hum! ¡Uuuh! ¡Uuuh! es el nero S ok, eso parece como Ninja Turtles y una nueva sleeping bag porque esta la que tienes de Toy Story ya está muy fría como es? un 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 ti o La hija, madre, el cajín escribe. Walkie-talkies. No doggies. No doggies. Walkie-talkies, when you move out of here.